Hola y bienvenido a Dropic Europa Music, mi nombre es Raquel Schmitz. El contenido del día de hoy se trata de talentos en Europa. ¿Por qué es tan difícil en Europa explotar artísticamente? A mi lado me complace recibir dos grandes talentos con un inmenso deseo de relucir y darse a conocer la industria de la música. Me acompaña JB, el maestro, y Ericka Konhai. ¡Saludos! Bueno señores, hoy tenemos varios temas por qué se llaman talentos y por qué no han explotado en la industria de la música. En pocos segundos continuamos. Bueno, continuamos con la visita de estos dos grandes talentos y la compañía de mi querido Santiago Rodríguez. Bueno, Erickson y JB, ¿quiénes son ustedes y explican un poquito de dónde son? Yo vengo de la República Dominicana, nací en Santiago. Fui criado en, o sea, me crié una urbanización llamada Los Robles, pero yo paraba ya mucho más en lo que se llama el otro lado, que era el barrio Libertad. Ahí fue donde yo comencé a desenvolverme con lo que era la música. Entonces ya fui conociendo varias personas y así siguió. Luego vine para Alemania, seguí haciendo mi proyecto. Luego vivía en una ciudad que se llamaba Monchenglapa, ¿la conoces? Claro que sí, me es muy conocida. Sí, viví ahí dos años. Luego me mudé para la ciudad de Duisbol. Aquí fue donde yo conocí a JB, el maestro. Que lo conocí ya por un evento de ustedes, de una fiesta. Entonces ya hizo que empezamos a darle ya juego a lo que estamos haciendo hoy en día. Yo soy también Dominicano, República Dominicana, así en Bonao. Bueno, vine desde chiquitico, aquí con diez años. Soy Alemania Bonao. Pero tu obra se me gustó bienísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces empecé improvisando, así en lo que era, así con amigos. Fue una cosa que pasó desde el principio, de repente. Con el hijo tuyo, Luigi, mi personal lo llevo siempre. Ok. Grabe un tema con un alemán. La cosa gustó, entonces conocí al compay, mi personal también. Estamos activos, estamos aquí y tratamos de llegar lejos. ¿Qué género musical tocan ustedes? Nuestro género musical, pues no tenemos uno específico. Nosotros grabamos lo que se llama ahora mismo la nueva ola, que es trap, reggaeton, reggaeton. Hasta ahora lo que no hemos grabado es dembow. Claro, si eso es lo que más está sonando en estos momentos. No, quizás todavía no nos llaman, ¿no? Quizás nos salga la idea, porque eso tiene que ver ya con la idea. Ok. O con un hotel ya. Pero hasta ahora mismo estamos grabando lo que se llama trap, reggaeton, sol, aren beat, dancehall. Esos son nuestro estilo de música. Ok. ¿Cuántos temas musicales han grabado hasta ahora? Hasta ahora, bueno, que son muchos, eh. Bueno, los que han tirado público, por ejemplo. Los que están públicos, bueno, David tiene varios temas ya que están públicos, que lo hizo ya aquí, yo también tengo otros temas públicos, pero no nos podemos decir heavy. ¿Qué es tan público? ¿Cuándo uno empieza? ¿Tú sabes cuándo uno empieza? Estamos enredados, no sabemos con cuál empezamos. ¿O hay que ya lo pongan en el vídeo? No, no, como hay que saber. Entonces, Santiago, continúa tú si es el motivo de... Bueno, primero, no. Yo primero, primero le quiero dar la bienvenida a usted a esta entrevista. Muchas gracias. Con la compañía Tropic Europa Music. Aquí tenemos a los jóvenes que les estuvimos hablando ahorita en el vídeo que yo estaba haciendo en mi Facebook Live. Que de una vez se vendieron un cien número de personas. Y escribí, estos chavaguitos. ¿Y qué es lo que con ellos? No, son dos nuevos talentos que queremos presentar que desde el principio, desde el inicio de su carrera. Me di cuenta que tienen un potencial muy fuerte, muy grande y muy bendecido por Dios. Y nada, lo que estamos tratando de ayudarlo para que echen para adelante, para que la gente lo conozca, lo apoyen. Y estoy seguro que van a escuchar muchísimo de ellos. Primero, Ellison. Compade, tú tienes muchísimo tiempo ya trabajando con JB en la música. ¿Qué es lo que falta para que ustedes ya exploten? Exploten. Para que la gente lo conozca. ¿Ustedes piensan que la música, lo que ustedes han hecho ahora, todavía no lo ha llevado al público en lleno? ¿O qué es lo que les pasa? Bueno, ahora mismo te digo la verdad. Ahora mismo, nosotros estamos ya lo que se llama produciéndonos, porque lo que se llama ya la música, que a la gente ya le está gustando lo que nosotros estamos haciendo. No es que estamos diciendo que somos boom, pero poco a poco estamos ya jalando a las personas, a la gente que están gustando los proyectos que estamos haciendo. Como se han dado cuenta. Como ya se les preguntó bien. Exacto. Ahora mismo lo único que nos falta a nosotros es ya una proyección ya más alta de la que estamos. Y también necesitamos apoyo. Y ya, eso me entiendo. ¿Ustedes no creen que ustedes deberían, pienso yo, eso es solamente una pregunta como el interpretador que trae aquí, que deberían como involucrarse más a lo que es la música de hoy? A más plebería, a más música más de bajo moral diría yo. Exacto. Que eso es algo que yo no lo aplaudo. Pero hoy en día, lamentablemente, para uno pegar un tema ya hay que hablar de culo, de teta y... Y esto está ahora. Palabras así, un poquito bajito de todo. Ahora mismo, nosotros no estamos enfocados en esos temas. Nosotros también tenemos temas así. ¿Ustedes quieren hacer temas limpios? Tenemos proyectos, tenemos temas limpios, pero ahora nosotros mismos no estamos concentrando lo que se llama los ritmos, porque estamos, o sea, no estamos en nuestra tierra. Así que ya ninguna persona no entiende nosotros lo que nosotros cantamos, lo que nosotros esto... Sí, pero ¿se entiende que usted está haciendo música para personas de... Para todo, para todo, para todo el mundo. Para todo el público, tú me entiendes. No estamos con... Estamos de... ¡Ah, que Dios vengo, que Dios vengo, que Dios vengo! Nosotros estamos... Es un relé para que la gente se lo goce, lo va, y el que no entienda, le llega el ritmo, le llega el sazón, lo que estamos haciendo. ¿Ustedes están haciendo música para bailar? Música bailable. Exacto. Música bailable, de disco. Ok. Ustedes saben que la música aquí en Europa, más para los latinos, es difícil de pegar, porque aquí existe otra industria. Y en el tiempo de los años me he estado cuenta que hay talentos que han relucido desde Europa a República Dominicana y Nueva York. Por ejemplo, Luis Miguel de la Margue. ¿Cuál era el otro artista Santiago? El salsero. Juan Manuel. Juan Manuel. Félix Manuel. Félix Manuel. Félix Manuel también, que vino de Austria. Vino de Austria. Sí. Pero eso ya se lleva un tiempo. Y para poder realizar y explotar, ustedes saben que el corazón está en República Dominicana. Exacto. Eso es la... ¿Cuáles son sus planes? ¿Ustedes piensan quedarse sembrado aquí o piensan hacer un tour en la República Dominicana? No, ahora mismo nosotros estamos trabajando aquí. Entre a tanto queremos ganarnos el cariño de la gente de Alemania. Porque en verdad en Alemania aquí hay un pequeño movimiento que no nos reluca mucho. Aquí hay mucha gente que está haciendo música, está trabajando, está haciendo cosas. Todo el mundo está haciendo lo suyo. Simplemente que lo que falta es apoyo. Y como ustedes han dicho, la clave está en la República Dominicana. Ya como nosotros tengamos lo que nosotros queramos aquí, pues nos vamos a concentrar en llevar ya la música de nosotros a la República Dominicana. Pero si soy sincero, ustedes saben que el rap vive de controversia. No, porque dime, tú no puedes tirar las cosas hacia el aire porque después se ofenden. Carta Negra, Carta Negra, Carta Negra. ¿Cómo? Carta Negra. Carta Negra. Carta Negra. Sabemos que Carta Negra tuvo un tiempo en la República Dominicana. Oye, anda con el Químico, con el Árbitro y toda la banda. La banda es con todo el mundo y nada. ¿Cómo que nada? El tiene que meter la gallina heavy, el tiene que meter esas guías... Como, como, como... Repite. Repite lo que has dicho ahora mismo. No Carta Negra, Carta Negra por ejemplo, él hace sus canciones de todo, creo que ya su estilo están como los 90, 80... hay que evolucionar, evolucionar esos flow yo no quería que te vayas tan lejos osea que Cartanegra lo dijo una cámara osea que tiene que decir que Cartanegra no esta a tu nivel no, Cartanegra no esta a mi nivel no esta a mi nivel pero fue Cartanegra o Adolfo que estaba en la plena Dominicana como por medio de un año PCP Cartanegra es Adolfo es el hermano de Cartanegra de Blackjack esto es Adolfo no porque son los dos si esta uno es republicano ay que yo nunca se diferenciado doy no los dos osea yo tiene una letra música buena tienen buenas letras simplemente tienen que evolucionar entonces no te consideras mejor que Cartanegra no es que yo me considero que u tu dijiste que el coca es de martelo 9 nosotros no somos los que estamos hablando de la verdad no se consideran mejor que Cartanegra y PCP hay mas talento hay mas talento hay mas talento no se puede decir que hay mas talento hay mas talento que en los dos mundos hay mas talento nosotros tenemos mas talento que muchos de los que tenemos mire le voy a decir una cosa yo con otros talentos no solo en Alemania sino también Italia, España en Italia hay uno que se llama Omar Chilena ese ha llenado estatio tremendo eh no se si ustedes lo conocen porque aqui los talentos en toda Europa no se conocen bueno yo no los conozco pero Omar Chilena es buenisimo hay otro que se llama Alexi el Loco Alexi el Loco es buenisimo es bueno colombiano es bueno colombiano es un trabajo como debe de ser hay una gama de talentos aqui en Europa que seria bueno hacer un festival talento o convence una batalla lirical no eso fuera donde cada cual pueda mostrar su tu no esta mandando un cachime de eso que estoy hablando yo no estoy hablando de eso a mi me parece que tu estas mandando a los muchachismos ya no eso yo creo que aqui falta en Alemania un fuego que llame a la gente la atención porque el rap el rap el rap la música no es balada yo te amo tu me quieres yo te adoro el rap es que yo soy maduro yo soy que mas letra tiene yo soy que tengo la mejor tu me entiendes y eso es lo que yo pienso que hace falta aqui aqui Alemania yo le meto lo que sea se me metieron el que metieron un tema el que metieron un rap que 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 aqui Alemania lo que falta mas colaboraciones que la gente esten mas sincronizando lo que se llama el movimiento porque aqui no se nota que hay movimiento ni nada porque aqui no traemos solo hay movimiento será que ustedes no buscan ese movimiento estamos buscando que en España este un movimiento grande lo que se llama la música que nosotros porque nosotros ahora mismo estamos en Alemania y ya como estamos en Alemania nosotros estamos luchando y luchando hemos logrado cosas pequeñas pero para nosotros han sido grandes bueno yo quiero por ejemplo cuales son las cosas pequeñas y cuales son las grandes por ejemplo ahora mismo nos estan dando una aceptacion inmensa la gente de aqui nuestro alrededor nos estan apoyando la gente de este en voz no lo pueden ver pueden entrar en nuestro instagram ericsoncompay Johnny Montana Johnny Montana se pueden pueden entrar y lo pueden ver que nos estan dando una aceptacion nos están apoyando con lo que se llama los temas de nosotros y eso eso es lo que nos cuenta eso es lo que nosotros nos alegramos Porque nos estamos dando cuenta de lo que hacemos, está dando veneo. ¿Cómo se dice? Ya está dando notas. Ustedes están dando un poquito a relucir. Vamos a decir. Bueno, señores, antes que la entrevista se vaya a controlar, yo quería decir primero que ya que ellos tomaron a esos muchachos en cuenta, a PCP y a Blackjack, primero quiero decir que de verdad para mí, abajo de mi punto de vista, son muchachos que de verdad tienen talento, que hacen una música un poco diferente a ellos, porque ellos quizá vinieron más joven aquí a este país. Ellos quizá tienen más, prácticamente, más tiguerazos, tienen más calles. Pero si de verdad fuera muy interesante ver una batalla aléctrica entre ellos. ¿Qué hace la batalla? ¿Qué interesante? Entre Blackjack y Blackjack. Me gustaría verla, me gustaría verla. El 14 de julio tenemos un concurso de salsa, pueden aprovechar ese espacio para que monten su batalla aléctrica. Les dejo una batalla aléctrica para ustedes, a su audición. Una batalla aléctrica, ¿no? No, ustedes dijiste que es lo mejor que viene, ¿qué? Pruébalo. Me monto en un disco, eso sí le doy, le doy los... Bueno, yo también me voy a poner la batalla aléctrica porque yo no soy freestylero. No soy freestylero, no soy freestylero. Líricano, escribiendo. El de que tiene un tema, también el de que tiene un tema y él va atrás. No, porque ese tema te primero es de trabajar. ¡Mamá! No me voy a dejar de que me hacés más beschäft. Oye, si hay que dejar de que tiene un tema y te comienzas atrás de acá, ¿está lo que tú lo vas a hacer con él? Yo creo que los festivalos. Jeyvita tú te pones. 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 Yo primeromente, de mi parte, así yo no estoy pones. Jeyvita. Yo te cuento mucho fuerte para mí, yo te cuento para mi música, con la gente mío, yo quiero llegar lejos, yo no tengo cosas ahí que... O sea, que si un rapero por ahí te tira, yo tengo mi talento y la gente lo sabe. Pero o sea, que tú quieres decir que si un rapero por ahí te tira fuerte, tú te quedas callado, yo no tengo gente. No tengo gente. Oye, esa presión, esa presión, mira, esa presión no la aguanta nadie. Yo no creo, yo no creo que esa presión no la aguanta nadie, yo pienso que si a ti me che. Bueno, pero si me tiras, se le tira algo porque... Y eso es lo que me interesaría de verdad, me gustaría buena partida. Bueno señores, en estos momentos nos vamos a una corta pausa con el tema musical de uno de estos jóvenes. ¿Cuál es tema ustedes tienen en YouTube por ahora? Tenemos un tema bien duro, como les estaba diciendo, bailable. Un reggaetón, como un instrumental de esos reggaetones colombianos, como lo hicimos. Pero grabamos también con un amigo de nosotros, colombiano, se llama La Melodía Perfecta. Saludos, respeto para ellos. Entonces nos vamos con ese tema en la pausa. Exacto. ¿Cómo se llama? Digo ahí. Ella me baila. Ella me baila. Bueno señores, nos vamos a una corta pausa y dentro de poco volvemos con estos dos grandes talentos. Y este que quiera organizar una batalla lirical, creo que es normal. ¿Cómo se llama el tema? Debe, debe, debe. Ella me baila. Ella me baila. Para todos ustedes. Nos vemos. ¡Situada! La Melodía Perfecta Me dice que no tiene novio, que ella está sola y que no le pare a nada. Que la noche, noche, es calcalal que no vamos a desacatar. Hola, ¿qué tal? Atrévete conmigo, te va a gustar. Montado en una nube sin zaralena. ¿Cómo te gusta a ti? Bien locos, mami. Esta noche todo digo pues topity. Prende tu chile para comerte toda. Esta noche, baby, tú eres mi yoga. Cuando te hablo al oído solita te mojas. Y eso mami también me emociona. Me gusta que ella conmigo amanezca. ¿Por qué? Porque en la cama es una fresca. Ella me baila. Me tengo voluntad en una nube. Me dice que no tiene novio, que ella está sola y que no le pare a nada. Que la noche, noche, es calcalal que no vamos a desacatar. Ella me baila. Claro. Yo no he dicho nada malo, ¿me entiendes? No. Liricalto. Bueno, señores. Bueno, señores, yo. Sentí un calor que tuve que irme a la pausa. Estos muchachos están encendidos. Ellos dicen, de todos modos, queremos relucir, queremos darnos a conocer artísticamente aquí en Europa. Desde Europa para el mundo. Bueno, un aplauso. Está muy interesante el tema, así que, bueno, Santiago. Yo quería hacerle una pregunta a ustedes. ¿Cuáles son los, usted tiene ídolos musicales de la República Dominicana? ¿Y todos los, usted tiene ídolos musicales? ¿Quién es un rapero? ¿Usted tiene ídolos musicales de Santiago? ¿Tiene ídolos musicales de Santiago? ¿Tiene ídolos musicales de Santiago? ¿Tiene ídolos musicales de Santiago? ¿Sí, sí, sí. ¿Ya lo aprobó? Sí, sí. La verdad, el nombre yo lo he oído mucho, pero yo no estoy muy informado, no he oído mucho su canción, no la he percibido mucho, pero se sabe que es un nombre que ya está formado, ¿no? Claro. Se lo aprobó un nombre cuando uno lo oye y ya sabe que existe, ¿no? Muy duro, me respeto para él, de verdad. Un feng, yo soy un feng. ¿Ustedes no creen que si estuvieran en la República Dominicana, no te hace mucho, hubieran pegado un tema? ¿Cantando Dembo todavía? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Eso no se está moviendo aquí en República Dominicana? ¿Entonces tú quieres decir que la República Dominicana es Dembo lo que explota? Eso todo el mundo es Dembo. No es por la payó, hasta el lápiz. Hasta el lápiz, el papá de rap, es Dembo Cero. ¿Cómo va? Bueno, la que dice que nunca va a ser Dembo Cero es Melimey. No, Melimey. Esa es la única que no se ha soltado estos principios musicales. Hasta ahora. Pero me parece bien, Melimey es dura, es dura. Esa es de la mía personal, no me conoce. Y entonces, ¿con cuál le gustaría a ustedes grabar un tema? El sueño de ustedes, coño mía. ¿Con ese le gustaría grabar un tema para...? Bueno, a mí me gustaría grabar un tema, un tema con Niquillam. ¿Con Niquillam? Está bien. Con Niquillam. Oigan, ¿cuántos tenemos que gustarlo con los bajitos, eh? No, con Niquillam. Porque ese tema es el que queremos llegar. Es Niquillam. Es el que queremos llegar, eso sí queremos, la guillante. Eso lo estamos trabajando. Pero para mí empezó un poquito más bajito. Para mí empezó un poquito más bajito. ¿Cómo le dices? Con Chimbala. ¿Chimbala? Ah, de vos. Que estuvo aquí en Arta Soleta, ¿no? Sí, yo me tiré ese show. El secreto también. El secreto es duro. El secreto es duro. El secreto es duro. Vamos a concentrarnos en ustedes dos. Sí, por favor. Ya hemos hablado de los artistas de réplica americana, de los pocos talentos aquí en Alemania. Cada artista nace con su luz propia. Claro. Y yo creo que ustedes dos tienen luz propia. Exacto. De relucir y darse a conocer artísticamente. Exacto. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué aportan ustedes? Por ejemplo, ¿en qué están trabajando ahora? Que ustedes dicen, estamos llegando donde queremos. Me explico claramente eso. ¿Tienen ustedes eventos aquí? Sí, tenemos varios eventos. La última vez tuvimos también un evento con ustedes. El Día de las Madres. El Día de las Madres. El Día de las Madres. Tropica Record que nos dio la invitación. Antigo. Muchas gracias. Esa es la idea. También hemos tenido otros conciertos en Dortmund, en Huácara, en La Salsa. Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad Tropica Europa Music nunca se niega que los talentos participen en cada evento que yo realizo. Porque yo, de mi parte, como Santiago El Galán, queremos dar un apoyo a los talentos residentes. Exacto. Ustedes pueden tirar un pedacito de uno de los temas que más valor les dan. Hay un tema por ahí que tienen ustedes que me gusta mucho. Bueno, a mi me gustan la mayoría de todos los temas de ustedes. No, porque los temas que yo tengo mostrados. Están en el aire o eso. Pero los que están públicos en YouTube. O sea, el tema que nosotros ahora mismo estamos trabajando. JB y yo. Tu Mai. Se llama Tu Mai. ¿Cómo? Se trata del tema solo. Pero me encanta la madre. No, no, no. Se trata de una relación con una muchacha. La madre no quiere que la chica esté conmigo. No, no. No, no. Ok, ok. Y yo sé que tu Mai no te quiere conmigo. Cuéntale que somos más que amigos. Que yo solo quiero estar contigo. Y si ya no quiere, no vengo al escondido. Que bien, que bien, que bien. 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 Bueno, otro aplauso, otro aplauso para mis compañeros señores. Estamos aquí, ya te saben, con la compañía Tropic Europa Music. En la primera entrevista exclusiva de los jóvenes talentosos de Europa y Alemania. Estamos aquí con Johnny B y Edison Compaya. Un aplauso para ellos. O sea, que ustedes están en amor. Prácticamente ese tema está dedicado para una joven. Y los padres no están en contra de esa relación. Dicen que uno dice que es delincuente. Que delincuente. Que delincuente. Muchas veces cuando el amor no es muy fuerte, los hijos se dejan influir mucho por los padres, los amigos. Que dirán que esto. Pero cuando el corazón está al cien por ciento, no hay nadie que destruya una relación. Yo también viví la experiencia. ¿Y ustedes lo han pasado por una experiencia así? Claro, yo también he pasado por una experiencia. Porque se fue la inspiración. Por eso fue que salió el tema. Ah, ok. Y se fue la inspiración. Y pensábamos también que a mucha gente le ha pasado. ¿Y quién va a describir el tema? ¿Ustedes todos juntos? No, yo, por ejemplo, yo estaba en mi casa. Y yo, bueno, yo empecé con la idea. Yo dije, conchale. Yo dije, papá, tu madre no te quiere conmigo. Y yo, que tenía ya algo ya hecho. Entonces, JB bajó para mi casa. Y yo, y se lo enseñé a JB. Y dice, JB, ok, vamos a romper. Vamos para vivir, agarramos y rompimos el tema. Se grabó el tema, se grabó el tema. Rompimos todo. Empezamos a darle así un poquito de preview de Payola para ver cómo llega. Y hasta ahora llegamos muchas chicas. Gracias, gracias por el apoyo que nos están dando. Han publicado, no me han dado videos grabando la canción. Y eso, no sé, no sé, no sé. Pero se ha dado la situación. Por ejemplo, Bulli. Sacó un tema que qué, 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 y se pegó. Y ustedes tienen temas con letras, melodías preciosas, que tienen significado y que han vivido muchas personas y no se pega. No, tenemos temas. Tenemos, los temas de nosotros son temas para que la persona que esté escuchando el tema. Y no llores, ¿cuáles son los temas? ¿Qué no puede decir el futuro de ustedes? ¿Con qué vienen ustedes en la próxima? Ya sabemos que tienen el tema de Mi Mai o Tu Mai. ¿Qué podemos esperar de ustedes? Ahora mismo tenemos el tema, Tu Mai lo estamos trabajando, pero tenemos varios proyectos. Tengo todavía otros proyectos con Javier Maestro. Vienen duros, duros, duros. Yo por delante también tenemos varios proyectos. Yo y Javier con otro, otro ponente de aquí. Ok. O sea, con la melodía, ya con lo que mencionó antes. Fue el Wild The Titans. Y... ¿Pero en el mundo? El Lunatico. Vienen varios temas. Por ejemplo, viene un tema que se llama Noche Loca, que está en Lunatico. Noche Loca, seguro es un tema más velable, mamá. Sí, un tema de reggaetón, para que la gente se lo vacile, los ojos se lo vacile. Nada, al paso lo vamos a ir mostrando. Lo vamos a ir mostrando heavy, heavy. Lo vamos a ir a trabajar. Un trap viene también mi rechazo. Que ya está grabado y todo. Estás poniéndole el video a Tu Mai. A mí lo que de verdad me parece muy bien, que ustedes... La forma de las letras de ustedes, me parece que ya vienen limpias. Pero como quieran vienen modernamente. Vienen que están al día, pero modernamente. Y me gustaría, como consejo para ustedes en el futuro, que se mantengan en esa línea. Que no... Que no se dejen de espiar a lo que es... Esos temas con letras sucias, que la verdad... Son muy mal ejemplo para nuestros hijos. Y... ¿Qué pueden decir respecto a eso? Ustedes le han hecho falta escribir temas de burgar para pegarse. Para pegarse. No, algunas veces... Tenemos también temas, proyectos. No es que lo tenemos planeado, trabajarlo así. Tenemos temas así, porque no hay que negarlo y eso. Porque ya nosotros somos artistas y al momento que uno quiere desahogarse, expresarse de esa manera. Entonces... No sale así. ¿Y cuando lo quieren tirar? ¿Como está pegado? Porque cuando ya... No... No tirados. Simplemente son ideas. Son ideas. Nadie sabe. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. A ver si suena. Por ejemplo, Alberto Blanco. Él es una raza así como nosotros. Él pegó un tema aquí en Alemania. Ah, Roberto Blanco. Si. Un cubano. El nombre Moreno. Moreno Moreno. Que he pegado aquí. Y él dijo... Yo no le muere. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Rompió? ¿Rompió? Por eso... A eso me refiero. Él le puso pocas letras y más sonidos. Sí, sí. Por eso pegó en Alemania. Qué bien, qué bien. ¿Ustedes son un dúo o ustedes son solistas? Nosotros somos solistas. Solistas. Ok. No somos solistas, pero nosotros trabajamos siempre juntos. Y si la gente no quiere ver como dúo, les salimos como dúo. Eso va a decir el público. Es una decisión del público. Eso está la decisión del público. Eso está la decisión del público. Sí. Pero ustedes antes cantaban con otra persona, creo que se llamaba Eric. ¿Dónde se encuentran en estos modos? Eric. No, no. Eric. Black Eyes. Black Eyes. Black Eyes. Ya, ya, ya. No le ponen a la música también. Duro, duro, duro. Duro, duro, duro. Un saludo allá. Él está en la República. Este encuentro ahora en República. Sí. Se decidió a promocionar su música allá. Qué bien. Qué bien. El que le está a mano. En eso todavía. El que viene por acá. Tiene un par de planes, te digo. Y ha hecho un featuring con alguien allá de nombre. Toda. No, no. El tema que era abajo. No, Black Eyes está en la mano. Y pronto viene por aquí, lo estoy esperando. Saludos ayer. Todo mal. Bueno, ojalá que haya buenas noticias. Nacemos su deligencia. Nacemos su deligencia. Nacemos su deligencia. Nacemos su deligencia. Unas conexiones desde allá. Están trabajando. Ustedes tienen un pacto. Ustedes. Que se pega primero. Lo va a ayudar a este. Claro. Eso sí. Eso sería muy bonito una unión. Así de esa forma. Eso es lo que tenemos nosotros. Estamos unidos. Estamos unidos. También estamos ahora mismo así. Tienen que estar aquí a ayudarse. Porque cuando se despegue, se despegue el otro. El otro me te manda a poder. ¿Hasta dónde ustedes llegarían para llegar a la fama? ¿Ustedes, por ejemplo, firmarán con una compañía? Donde tienen que mostrar, por ejemplo, simbólicos satánicos. Por ejemplo, los Illuminati. Es una pregunta muy fuerte. Porque muchos dicen. No. Jamás te hiciera eso. Jamás. Te ponen un contrato ahí. Con un cheque blanco. Que te dice. Mira, firma lo que tú quieras. Tú vas a grabar con Asha. Tú vas a grabar con Romeo. Tú vas a hacer lo que ustedes quieran. Ustedes piensan que ustedes van a tener la fuerza de decir. No. Yo creo que en el momento. Depende ya. Depende ya el contrato. Ya ves. Ya por lo menos yo quedé sincero. O sea. Yo, yo, yo no soy, yo no soy creyente en nada de eso. No sé si, pero yo no soy mucho de esa película de Illuminati. Yo veo muchas cosas. Mucho. Mucho. Esa gente llora. Esa gente llora cantando. Y yo he visto mucho. Eh, eh. ¿Cómo se dice? Eh. Mucha. Muchos videos. ¿No? De los. De esta gente. ¿Cómo se llama? Katy Perry. Y toda esta gente llorando. Sí. Porque se sienten mal. Han vendido el alma al diablo. Es una mafia demasiado grande. Yo no estoy para eso. No. Yo estoy con música limpia. Mi vaina limpia. Si me pego mundial. Me pegue mundial. Pero yo soy un chamaquito de Dios. Exactamente. A mí nadie me va a controlar. Yo no tengo que ver con eso. El tiempo es clara. O sea que tú firmarías. Tú firmarías el contrato con la Sony. Ya. Sabiendo. Sabiendo que es. Un camino de doble fin. Vamos a ver. Exactamente. Pero que yo no entiendo eso. Exactamente. Pero yo pienso que tú debes informarte. Tú no crees. Antes que tú te. Que comiencen las depresiones. Que comiencen los millones. Las falsas amistades. Yo me informo porque si eso se trata. Eso igual con un tipo se gane a la lotería. Y al final va a tener también falsa gente al lado. Que la gente también. Y eso es lo mismo. Por eso que eso no tiene que ver. Al final se está hablando de dinero. Se está hablando de un contrato. Bueno. Pero en todo caso. Ustedes me imagino que son gente. Cristiana. Que creen en Dios. Que han crecido en una familia. Que le han dado esos valores. Que solamente hay un Dios. Etcetera. Eso le da fuerza a ustedes. Claro. Claro. Eso es muy importante. Pero siempre que nosotros hacemos un proyecto. Siempre está Dios por delante. Siempre llaman. Esto es lo primordial. Si llegamos aquí es lo que nos contó Dios. Exacto. Como que Dios nos da la oportunidad. Y es por algo. Ok. Bueno señoras. Hemos tenido hoy un día muy caluroso. Con estos dos jóvenes. Con gran talento. Llenos de ilusiones. Y de poder crecer en el mundo de la música. En esta cajita tengo tres preguntas. Que lo haremos antes de terminar la tarde del día de hoy. Ay. Así que. Ay. Caliente caliente. Lo voy a dejar aquí. Así que vamos a las preguntas que vienen ahora. Pero. Aquí en Alemania se hacen diferentes conciertos. Cuando vienen artistas desde Puerto Dominicana de Gira. Ustedes no creen que los dueños de negocio. Le darían a ustedes un gran apoyo. Y que ustedes abrieran puertas. Antes del artista tocar. Que veo que eso no se le da. A los dueños de eventos. Si no. No serviría de gran ayuda. Que no hicieran ese favor. Pero. Es lo que yo diga. Porque esos negocios son de ellos. Bueno. Yo de mi parte le hago un llamado. A los dueños de discoteca. Dueños de locales. Sea en Isen. En Hamburg. En Alemania. En toda Europa. Cuando ven un artistas en la República Dominicana. Por favor. Denle un apoyo a estos talentos. De que abran puertas. Porque así. Es un apoyo que no les cuesta nada. Y el público va a estar haciendo poco a poco. El talento. Y los temas musicales. Que ellos tienen. Porque es un trabajo que ustedes hacen. Claro. Bueno. Ustedes no les quieren hacer un llamado a los jóvenes aquí. Los talentos residentes en Europa. No solo en Alemania. Si. Si. Como he dicho antes. Lo que necesitamos es más conexión. Que aquí todo el mundo está trabajando. Para los suyos. Podemos. Si. 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 Se puede crear lo que se llama el movimiento ya alemán. Exacto. Alemano europeo ya está. Porque se está trabajando por los lados. Si. Simplemente aquí en Alemania es que estamos un poquito cortos. Con lo que se llama el movimiento urbano. Bueno señores. Antes de terminar. Tengo aquí. La cajita. De sorpresa. Puede ser la cajita peligrosa. Puede. Aquí hay tres preguntas. Las preguntas calentonas. Tres preguntas. Si. Esos guacacicos tan lindos. Mira el calor no se flotó. Lo abrió ahí. Yo siempre tengo que tener una fruta en la casa. Sea piña. Mango. Pues yo te sabio. Cada uno lleva uno. Un alechoso en oro. Y esa está allá. Si no es verdadero grieta. Voy a llevar uno. Bueno. Si. Pues después se imagina. Yo tengo aquí preguntas sorpresas. ¿Cuál es su mayor anhelo? El mayor anhelo de JB. Sí. Es la paz y el amor. Que conquiste nuestros corazones. Bueno. Salió bonito. Muy bonito. Así te ha comportado en toda la entrevista. Sí, sí, sí. Así soy yo. Te puedes comportar. Te puedes identificar. Vamos a ver cuál es el mayor anhelo de Eric's Song. Compact. Wow. Pero venga. Te pegó. Sí. Venme en grandes presentaciones. En tarima. Transmitiendo mi música. Ay, ay, ay. Wow. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Bueno. Vamos a la segunda pregunta. La segunda. Bueno. ¿Cómo serán ustedes en diez años? Bueno. Pues yo metí en este jugo porque esa pregunta es la razón de ellos. Explícame eso ahora. Este jugo tú manda el chilo. Que te dan un jugo. Un jugo de harina. Un jugo. Ah bueno. Bueno. Aunque ustedes no comparten esa opinión. Pero fíjate en la cámara. ¿Cómo se ven ustedes en diez años? Y ahí vi. Lograr su propósito. Se ven diez años. Aquí ahí dice un sí y un no. Esta pregunta es positiva. Claro. Bueno. Si voy a salir negativa. Entonces. Eso voy a bajar. La tuya es. ¿Cómo se ve Eriza, compay, en diez años? En familia, hijos, hijos de adultos. Bueno. Veo, veo. Bueno. Interesante. Bueno. La última pregunta es. Su mayor preocupación. Vamos a ver qué sale ahí. Fuego. Bueno, señor. El trópico trabajador siempre está lleno de esas precios. ¿Cáles saben? La mayor preocupación de JV es. Es su mayor preocupación. No llegar. Se lo hemos respondido a nosotros. A explotar su talento. No llegar a explotar su talento y al éxito. Exacto. Esa es la preocupación tuya. Esa es la preocupación tuya. ¿La preocupación tuya, Eriza? Vamos a ver cuál es la tuya. Por todo, una candela aquí. Ya, ya. La mayor preocupación es. Salve tu salud. Y aparte de todo, no perder la fe en tu objetivo. Bien, que bien, que bien, que bien. Bueno, a mí me encantó muchísimo. Ahora viene la pregunta calentona. La pregunta calentona. Esa viene del Galán. La pregunta calentona. Pregunta calentón para Eriza. 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 Usted se solitaría con Didi Glow para grabar un tema con él. Internacional. No, yo no me pongo en eso, ¿no? ¿Con quién? Con Didi Glow. Yo soy de eso, ¿no? Es que le grabamos el tema. Claro, se hace. Se hace, pero... No, pero no lo hicieron. No, no, no. No. Ok. Pregunta calentón para JB. Tú te fueras caminando por el malecón en cuero. Si Didi Yang te dice que va a grabar un tema con él. De una vez. Sin cansado. De una vez. Significa que tú andarás todo el malecón en República Dominicana desnudo. Oye, él tiene que terminar la frase. Ya yo estoy caminando. O lo menos fue sincero. Fue sincero. Eso es natural. Eso es natural. Bueno, yo creo que yo tengo una. Para Eriza. Para Eriza. Que no me le ponieran a otro muy bien. Y Yanny para luego que te dijera, vete conmigo papi. ¿Con cuál de las dos te irías? Eso es tan fuerte esa pregunta. Y bueno, yo me la llevara a las dos. No, por la... No, pero no hay una que tiene razón a mí. Y yo entonces. Ya vamos de la pregunta para todos. De la pregunta. Tienes que decidirte cuál es la celta más caliente. Bien. La morena. Rihanna. O J-Lo que es la más explosiva. J-Lo. 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 ¿Y la de ellos para cuándo? J-Lo tiene todos los requisitos que a mí me gustan. J-Lo. Exacto. J-Lo. 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 Para mí de verdad fue un momento muy agradable pasar aquí con ustedes. Conocer más de sus vidas personales. Sobre sus sueños. Sobre lo que de verdad lo conmueve ustedes por dentro que es muy interesante. Conocer al artista no solamente a lo que es la imagen sino también conocer algo de su vida personal interior. Por eso es muy importante que ustedes lo apoyen. Que siempre le den likes a los videos de ellos. Que lo publiquen. Y que también en vez en cuando dejen su comentario positivo o negativo. Porque a veces también la crítica hace que la persona mejore. J-Lo. 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 y terminamos el tema con No Prendan la Luz de Erickson Compatti bueno, para todos ustedes, No Prendan la Luz y tu Galón tienes algo mas que decir? nada, apoyo full señores con esta gente apoyo full, se le agradecen muchas gracias, y los dejo con el tema que No Prendan la Luz y muchas gracias, que esté ropa para Erickson con tu baila oscura dinamita dime por que andas tan solita si tu tienes todo loco un hombre nace... ya loco, ustedes me dan un reguero allí en la casa esta inimal loco, esa vena esta vencetita yo, no, yo estoy haciendo una limpiadita ahora la treta, mamma yo no se como he empezado inimal, yo no me quedo mirando eso loco, la duda morita yo tengo sueños de dormir a la pared decirle algo están... Ok... la iglesia no se hizo da a noz canteen Díle a los vacas que pegan el saru, esa noche nos vamos a lo largo y lo juro Mira como ella menea el culo, al pasito me la robo pa' lo juro Mira como esa mala menea el culo, al pasito me la llevo pa' lo juro Que ella es mala de eso, tú seguro, y que fuma eso no lo dudo Ella le gusta que se peguen, que no se le despeguen, que la pared la peguen bien duro Ella le gusta que se peguen, que se peguen, que se peguen, que el que la pared la peguen bien duro Mira con tu hermana, con María Iguana, llénale los vasos de la mamá Juana O se bebe, bebe, bebe hasta mañana, ando con los panas míos, no ando con ganas Es que estamos antiguos, llegan los megadipos, prende el saru, apague el cigarrillo Es que tú nos ves como esto, eh, donde quiera que llegamos lo hacemos bien Siempre andamos en pinta desde la tres, como un flow bacano pero siempre en fe Es que en la liga matamos, desde el show nos robamos, ni siquiera que llegamos nos desacatamos Y si se habla de problemas con cualquiera nos matamos Es que en la liga matamos, desde el show nos robamos, ni siquiera que llegamos nos desacatamos Y si se habla de problemas con cualquiera nos matamos Mira como ella menea el culo, al pasito me la robo pa' lo oscuro Mira como esa mala menea el culo, al pasito me la llevo pa' lo oscuro Que ella es mala de eso estoy seguro, ni quien fuma eso no lo dudo Ella le gusta que se peguen, que no se le despeguen, que la pared la peguen Ella le gusta que se peguen Ella baila bacana, pa' todas las cubanas, que traigan la juca a la colombiana Que muevan el booty, la dominicana, que este party mi pana sigue hasta mañana El bici y el ron, oye que vacilón, lo puedo desacatar, oye que biberón Como un coro brasileño, mami, pásame ese leño Que yo lo tengo chiquito, ven pa' acá que te lo enseño Ven, ven, ven pa' acá que te lo enseño Ven, 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 ven pa' acá que te lo enseño Como un coro brasileño, mami Uy, loco, me queman, tú no vas a limpiar Uy, no te limpias, que aquí es un reguero del diablo nad eu, loco, me queman, tú no vas a limpiar